Nuestro diputado Francis Abla presentó una pieza de correspondencia en la que pide a la Asamblea Legislativa llamar al director del Hospital Rosales, Dr. Mauricio Ventura, para explicar las causas de la deficiente atención a pacientes. Este lunes han tenido a bien visitarme enfermeros y enfermeras del Hospital Rosales, en el cual me han presentado un detalle específico, hasta con fotos, de todas las problemáticas que hay en el hospital, que son graves, gente en el suelo, gente sin medicinas y muchas cosas que yo voy a pedir a ellas, que se las amplíen a ustedes. No quisiera pensar que esto es parte de lo que está pasando en diferentes instituciones para entregar en las peores condiciones, en este caso el hospital, pero como en otros ministerios que están habiendo cambios de plaza, cambios de todo, como para entregar el país más polarizado y más emproblemado. Exigimos que nos doten de personal, que nos doten de recurso material, recurso humano, para poder atender de verdad al usuario con calidad y calidez. Esto es en la unidad de emergencia. Para el informativo gana Enrique Maldonado.